En otro tema, pues hoy, hoy fue el día donde se rompió el silencio por fin de la expareja de Cristian Nodal, Casu, esta cantante que pues vive un momento muy delicado para su vida porque pues no tiene mucho que tuvo a su bebé y después pasó por este proceso de separación. Que mira, hay muchos rumores. La primera en mostrar la fotografía fue la reina venenosa, ¿no? Es la que mostró la fotografía y ahora da una versión, este, ah, no, ese es, este, sí, reina venenosa, ¿verdad? Reina venenosa. Dice, la cosa está así, me informan que Nodal ya días antes lo notaban sospechoso y raro. Obviamente, Casu entendía que las cosas habían cambiado con la llegada de la bebé, que es obvio y normal que existan cambios. De un día a otro, Nodal le dice a Casu que está enamorado de otra y la dejó Julieta, o sea, Casu, así la menciona, le había pedido un collar a Nodal como el de él y él se lo regaló a la nueva, o sea, a Ángela. Aquí viene lo más interesante, Nodal le pidió a Casu que saliera a hablar para que dejara de atacar, que dejaran de atacar a Ángela y que dijera que no había terceros en discordia y que no habían terminado por eso. Casu se encuentra súper triste, puesto que no encuentra una razón y las fechas no le dan. No entiende en qué momento, dice Nodal, que se enamoró de la nueva, o sea, de Ángela. Parado ahí, antes de continuar con el mensaje de la reina venenosa, yo por lo que he sabido, el equipo que trabaja con Casu se ha comunicado con diferentes influencers, periodistas mexicanos, reporteros, para irles pasando información y que estas versiones se sepan. Es decir, es muy probable que lo que se está diciendo aquí venga del equipo de Casu, autorizado por ella. Continúa el mensaje aquí, yo me imagino que Casu ignora o ignoraba totalmente lo que hubo antes, entre ellos que habían sido novios, entre comillas, pero no llegaron a nada. Continuó con la parte, continuó con la parte donde me comentan que ella se encuentra muy depresiva, que no es fácil, que acaba de ser mamá, que llora mucho, pero no está sola, que la entiendan y comprendan. Que ella comenta que pronto saldrá de esta, que le tengan paciencia, que ella aprendió con Nodal a ser más romántica y amorosa, pero jamás vio venir tremendo golpe. Y es que esa es solamente una parte donde yo, es que por eso me atrevo a decir que están en comunicación con las mismas fuentes, porque son frases que se están diciendo en otras voces. Y en el mismo mensaje que Casu envió hoy. Exacto, porque hoy en la mañana la madre de la hija de Cristian Nodal rompe el silencio. Rompe el silencio y dice, holis, es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trato de evitar, traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados. Es una pena inmensa, pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo, les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad y en mi trabajo. Es decir, ese es el primer mensaje de Casu donde a mí me parece que una de las lecturas más importantes es que no defiende, a Cristian Nodal, ni a Ángela Aguilar. Es decir, ella podría, si esta historia hubiera sido en tiempos, pues digamos, correctos, estos tiempos de donde se lleva un duelo y después empieza una nueva relación y se empieza a vivir otra vez un noviazgo. Pero todo parece indicar que no, porque ella no, 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 no los defiende, no los defiende. Lo más amable que les dice es nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Exacto. Eso es lo más positivo que le digo. Así como que muy ambiguo, ¿no? Ajá, como diciendo, pues somos seres humanos y nos equivocamos, pero no está diciendo en su mensaje en ningún momento de nosotros ya nos habíamos separado, como ha pasado en otras parejas. Ajá, porque, por ejemplo, a mí este ejemplo me encanta porque es como el ejemplo más maduro y mejor. Mariana Garza, Pablo Perroni, sale en la revista TV Notas un día a decir la revista, ellos se están divorciando y él ya tiene una nueva relación. Sale Mariana Garza en una rueda de prensa y dice, señores, nosotros estamos separados, ya es un buen. Además, él nunca me engañó. Yo siempre supe que era bisexual. A mí nunca me engañó. Y se acabó el tema. Qué bárbara, ¿no? Se acabó el tema. Mató la nota. Y así ha habido otros comunicados donde dicen, hey, ya estábamos separados, esto ya. O sea, Kazun no lo hace. Kazun no hace esto porque se sigue hablando de este video que manda a Telemundo donde le dice, mi amor, te deseo lo mejor de la vida en este próximo día del Padre. Eres maravilloso. Video que lo mandó el 8 de mayo. Hace un mes. Hace un mes. Pero desde hace dos semanas, Nodal y Ángela hemos visto fotografías de ellos juntos. Es decir, nomás hagan cuentas. Y así como Kazú tiene la duda de si Nodal le fue fiel o infiel es la encuesta de hoy, ¿crees que Nodal le será fiel a Ángela Aguilar? El 74% es contundente y dice que no. ¿Cuánto? El 74%. Hoy es muy alto. 26% dice que en una de esas. Entonces, repitiendo, Kazú, el 8 de mayo del 2024 envía un video por petición de la producción de Telemundo. Envíale un video a tu pareja. Ella en ese momento, si estuviera separada, ¿por qué le va a mandar un video diciéndole, mi amor, te deseo, tarará? ¿No? Tendría que estar loca. ¿No? Pues sí. Sí. Otra tan muy desesperada para recuperarlo. Exacto. Que si sea el caso, pero pues bueno. El día corte, muchas gracias por tu super chat. Dolly, guapos, ya di mi like. Los amo. Nos dice.